Y para ti mi pisisposito, pobrecito, porque tienes el haz de cabeza, el haz de pasar mañana la tarea, los exámenes, las pruebas de la vida. Cuidado, este no me gusta porque has de salir de tus broncas ya de una vez. Salte de estarte hundiendo en el tlapego y en los excesos, ya te vi, ya te vi que andas bien, chachalaco y chachalaca. Sácate todas las malas energías, quítate todos los vicios de la vida y aprende a ser más relajadito con las cosas buenas de la vida. Suerte, suerte para esta semana mi querido Pisces, para que saques todos tus problemas y estas tepocatas y vibrarresteres para ti. Pisces, logra lo que quieres con el éxito, Pisces.